Bueno señores, me encuentro aquí acompañado de Manuel Chávez, quien interpreta al joven Namor en Black Panther, Wakanda Forever. Manuel, bienvenido a tu país, República Dominicana. ¿Cómo te sientes estar aquí en tu tierra? Estoy muy feliz para estar aquí con ustedes. Pero no lo demuestras, harías un chismar. Estoy cansado. Ah, estás cansado. No te entiendo, te entiendo. Cuéntanos cómo fue para ti participar en este, tu primer proyecto y que sea una película no solamente tan grande, sino una película que tú, la primera, te gustó tanto. Yo no lo expecté a hacer esta película, pero lo hice. Ok, no lo esperabas, pero lo hiciste. Me dijiste que Black Panther era tu personaje favorito. ¿Qué te gusta del personaje? ¿Qué te llama la atención? Digo, hasta que conociste ahora el personaje que interpretas de Namor. ¿Qué te gusta de ambos personajes? De Namor? Él fue increíble en el filme. Él hizo todo para proteger a sus personas y eso es honorable. Ok, él dice que fue increíble en la película y que todo lo que él hizo fue por proteger a su pueblo. Entonces, no lo consideras un villano, obviamente. Lo consideras un héroe. Sí, él es un héroe. Definitivamente mejor que Shuri. Pero Shuri también hizo todo lo que ella hizo fue por proteger a su gente. Lo único que es la forma en que lo hizo. Sí, pero sí fue vengeful. Pero al final, reflexionó. Sí. Y entonces, en comparación con el Black Panther de Chadwick, que era más honorable, entonces, ¿quién consideras que era mejor, Namor o Black Panther? Entonces, una de las escenas más complicadas o más emotivas de la película es la tuya. Cuando explican que tu mamá, lo que pasa con ella y cuando tú vuelves a la superficie, al mundo real, ¿Cómo fue para ti interpretar eso? ¿Verdad? Tener que hacer eso que haces con tu mamá en esa escena. Fue muy... Fue muy emocionado porque fui capaz de volar y tuve que hacer la impresión de que estoy muy fuerte por matar a alguien así. Ok, él dice que él fue emocionante porque pudo volar, que fue tu parte favorita de la película, poder volar, y que también tuvo que hacer la impresión de que era realmente fuerte. Pero ¿de dónde sacaste la emoción para ese llanto de que perdiste a alguien importante y esa ira que demostrabas también en contra de las personas que estaban haciéndole daño a tu gente? No, que es quemando una casa. Bueno, Manuel, gracias. Invita a la gente que todavía Black Panther sigue en los cines y que siga apoyando ese proyecto. Repítalo. Que invite al público a que vaya a apoyar esta película que todavía sigue en cartelera para que vayan a ver tu actuación si no la han visto. Mira la película, es muy bien y es worth the money. Dos horas y algo de puro entretenimiento, ¿verdad? Yeah. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Mientras tanto, ustedes sigan con más aquí en el Super Meridiano. Gracias. Gracias.